Música Su cuerpo físico es el templo de su alma, por el amado Sananda. Es un tiempo de mucha limpieza y de despertar, un tiempo para dar un paso adelante y tomar la senda de la más elevada luz. Les pido que cuiden más su vehículo físico. Si fuerzan su vehículo físico y lo estresan demasiado, no serán capaces de mantener la integridad de la ascensión. Lo que quiero decir con esto es una ascensión integrada, con facilidad, gracia y bienestar. Cuando ustedes abusan de sus cuerpos a través de sustancias que ingieren, los líquidos con alcohol o conservantes que beben y los alimentos artificiales que comen dificultan su senda. Cuando llegan a un cierto nivel, un cierto consciente de luz habrán absorbido tanta luz como sean capaces de contener. Suyo Dios es ilimitado, expansivo, abarcando todo, una eterna luz divina y sin embargo es el juego que ustedes eligieron jugar donde ustedes se encajonaron a sí mismos en un cuerpo físico. Para avanzar con facilidad y gracia, una vez que hayan alcanzado un cierto consciente de luz, encontrarán que deben comenzar a alinearse físicamente de manera más plena si es que no lo han hecho todavía. Su guía interna les hará saber que ustedes están en un sentido, siendo retrasados en la evaluación de su conciencia hasta que su cuerpo físico esté más alineado. Queridos míos, les pedimos que practiquen moderación en todas las cosas, moderación en los alimentos que comen, los líquidos que beben y todo lo que ingieren en su cuerpo. Su cuerpo es un templo para su yo Dios y eso son ustedes. Cuiden su bendito templo, ámenlo, honrenlo, nútranlo y Él los amará y les responderá. Si ustedes meditan y hablan con su cuerpo elemental, como les hemos pedido que hagan, asistirán a su cuerpo en gran medida a estar alineado. Sintonícense con su sabiduría interna que ella nunca los hará desviar. Muchos de ustedes se beneficiarían liberándose de hábitos tales como los cigarrillos y el alcohol y muchos de ustedes harían bien considerando comer más verduras crudas, más alimentos crudos, los cuales son la luz viviente de Dios. Estos alimentos vivos contienen la fuerza de la vida necesaria para sostener su cuerpo a través de la ascensión. Estos alimentos están llenos de los bloques constructores que sostienen y crean nuevos tejidos y forman un cuerpo saludable. Si están formando su cuerpo lumínico, por favor no descuiden su cuerpo físico. Él les responderá con una vibrante salud, pero ustedes tienen que hacer un esfuerzo durante estos tiempos de retos. La intención es que disfruten de los placeres de la vida física en un cuerpo físico de vibrante salud, un cuerpo de eterna juventud. Cuando uno tiene la elección, la mayoría elige un cuerpo con la estructura física y la edad de alrededor de 35 años. Ustedes están regresando a esto, queridos míos, que estará disponible mucho más pronto de lo que cualquiera de ustedes espera. Queridos míos, recuerden saborear el trayecto, recuerden disfrutar este trayecto, viviendo cada momento de ahora. Es por lo que están aquí, para saborear el placer de tener un cuerpo físico, saborear su placer en las emociones más elevadas del amor incondicional, gozo, paz, armonía y belleza, y para disfrutar la eterna abundancia, que es su derecho divino de nacimiento. Mientras más elecciones hagan, que estén alineadas con la voluntad de Dios, dentro de sí mismos, más rápido serán capaces de disfrutar estos generosos obsequios. Disfrutarán de facilidad, gracia y sincronía en sus vidas, y ocurrirán milagros. Cuando saborean el proyecto, están viviendo en el momento de la hora. Este es el momento donde está todo su poder, queridos míos. Este es el momento cuando ustedes están creando. El pasado está completado, y deben planear para el futuro, pero vivir en el ahora. El tiempo de la hora es su poder creativo, es su conexión divina con el todo lo que es. Es eterno, nunca termina, y es la felicidad absoluta, si eligen permanecer en la recta y angosta senda, y así lo hacen. La recta y angosta senda, es también la senda de la impecabilidad, y sí, queridos míos, aparenta haber mucho que hacer, pero mientras más elevan su conciencia, cuan mucho mejor se sienten. ¿Acaso no encuentran estos momentos donde la vida es gozosa y gloriosa, y cada vez más ocurren estos momentos, y se están convirtiendo en días, a medida en que aprenden a vivir en el amor de su corazón sagrado? Sabemos de tantos de ustedes que han alcanzado este nivel, y sabemos que una vez que lo hayan alcanzado, nunca pasarán hasta alcanzar su automaestría. El amor, el gozo, la paz, la armonía y la abundancia, fluirán libremente en sus vidas, y ustedes tendrán ahora una muestra de lo que su trayectoria terrestre va a ser. Queridos míos, mantengan su enfoque en lo que es bueno a su alrededor, y vean lo bueno en todos los demás alrededor de ustedes. A medida en que hagan esto, los van a alinear a que vivan su más elevada verdad, y habrá el resultado más elevado para todos. Su mundo se expandirá a una brillantez aún más grandiosa. Prosigan adelante, queridos míos, con dedicación y determinación, al tiempo que permanecen en el amor de su corazón sagrado. Yo estoy siempre con ustedes. Yo soy la resurrección y la vida de la salud perfecta. Yo soy la fuente de la belleza y la juventud eterna, la cual llamo a la acción en mi cuerpo físico, Ahora, yo soy Sananda. Fin.